Hay un repartidor al que se le ocurrió enternecer a los ladrones y decirles que los bendiga Dios y que le regresen lo que le robaron, que porque es su medio de vida. Un repartidor de comida en Quintana Roo escribió un emotivo mensaje a los ladrones que se llevaron su unidad, una llamajita color blanco. Lo dejaron sin su medio de transporte. Para el trabajo, de eso vive. El cartel rápidamente fue compartido en redes sociales. Y es simpático. Creo en ustedes. Por eso les escribo este mensaje. Sé que ustedes son personas como yo o cualquiera. Y que la situación que se vive es muy difícil. Y trabajar por una paga mínima está muy cañón. Hace un mes estuve en el hospital. Me atropellaron en esa moto. Apenas la acababa de sacar del corralón por segunda vez. Y mis amigos me prestaron para pagar no sólo el rescate en el corralón, sino el hospital. Es un cartel escrito a mano con plumón. La víctima asegura no tener familia. Solo una esposa e hija que dependen de mí y tuvieron que irse con su familia por mi falta de dinero. Y esto me ha pasado últimamente. No saben el daño que me ocasionan. El hombre anotó el teléfono de su celular en el cartel para ser localizado. Y pide a las personas que le llevaron el vehículo que lo dejen en algún lugar cercano al sitio donde fue colocado este cartel. Finaliza diciendo ahí en el escrito. No tengo nada en contra de ustedes. Todos somos uno. Que Dios los bendiga. Es hermoso en su redacción, en sus motivos. Yo de haberse lo robado, se lo regresaría. Se conmoverán de veras estos endurecidos corazones que se la pasan robando. Y ya volvieron eso un modo de vida. Ellos ya a su vez ya la vendieron. Estaban en su chamba también. Pues sí. Cállatela otra vez. Lo que dijo Shane Baum, su apellida. Sí. Dijo que los ladrones también necesitan su aguinaldo. Una frase suelta. Una frase suelta. Así dijo. Una frase que, pues oye, como que justifica. ¿Cómo es posible? Es que como jefa de gobierno, en lugar de darnos confianza para que durante estas fiestas podamos hacer lo que cada familia le corresponde. Hacer, salgas con el temor porque los ladrones merecen aguinaldo. Es una ofensa a la ciudadanía. No, me parece absurdo, pero así me sonó a mí. Habría que preguntar, ¿quién va a proporcionar ese aguinaldo? ¿Quién crees? Nosotros. Pues mire, Tomás, según se puede leer detrás del mensaje, pues tú, yo, nosotros, vosotros y ellos. Everardo Meneses, pero la jefa de gobierno dijo eso para que la gente que va de compras esté al pendiente y evitar robos y asaltos. Tere Peña, no transgiversen las palabras de la jefa de gobierno. ¿Qué? No transgiversen. No, 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 no transgiversen lo que es trans... Tergiversar. Tergiversen. A ver otra vez. Tergiversen. No transgiversen. Tergiversen. Tergiversen. Está mal ahí, hombre. Está mal escrito. Tergiversen. Tergiversen. No transgiversen las palabras de la jefa de gobierno, ni las saquen de contexto. No mientas, señor Serrano. Lea toda la nota. No, no miento. Así dijo. Pero hay que decir las cosas de manera que no tergiverse uno. ¿Qué es eso de que los rateros también van a tener su aguinaldo? Ni a mí me dieron, ni a ellos sí. A ver, nosotros le tenemos. Entonces, no. No, no, no. Es que no debe justificarse un delito. Y prácticamente está dando por buena la actividad de los rateros en estos días. No puede ser. Yo sí me enojo. Si yo tengo derecho, tengo derecho porque pago mis impuestos para vivir en una ciudad tranquila, con vigilancia. Una funcionaria tan importante debe tener mucho cuidado con sus palabras. Sí, porque esta es una licencia retórica que se puede transcribir. Derecho. Zarate. Derecho. Gracias.